Y si os dijera quién ha sido el mago más poderoso de todos los tiempos, ya os adelanto que no es Dumbledore, aunque mucha gente crea que sí. Y por supuesto, por mucho que me caiga muy bien y todo lo que tú quieras, y yo lo considero un buen mago, Harry Potter ni se acerca a la gente que va a salir en esta lista. En el quinto puesto tendríamos a Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts. Salazar está reconocido como uno de los magos tenebrosos más poderosos que han existido en la historia. Su capacidad de encantamientos era aburmodora, y su capacidad en combate también no tenía parangón, por no hablar de su capacidad de hablar con las serpientes. En el cuarto puesto tendríamos a nuestro queridísimo Gellar Grindelwald, el cual desde muy joven demostró tener una habilidad con la magia impresionante. En el tercer puesto tendríamos al mago tenebroso más famoso de todos los tiempos, Lord Voldemort. Lord Voldemort era incomparablemente poderoso, solamente rivalizado por la crueldad que tenía. En el segundo puesto tendríamos a Albus Percival Brian Gulfrig Dumbledore, uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, y uno de los más reconocidos. Y en el primer puesto tenemos al mago más poderoso de todos los tiempos, pero con una diferencia abrumadora, Merlin. De Merlin, por cierto, nace la orden tan famosa de la orden de Merlin, que sale en las películas de Harry Potter. Por cierto, perteneció a la casa de Slytherin. Si queréis saber más sobre Merlin, dejádmelo en los comentarios y seguidme, porque subiré algún vídeo hablando sobre las habilidades que tenía este mago, que eran abrumadoras. Gracias. Gracias.